¿Ya lo notaste? La COVID-19 nos ataca a todos. Y a las cuatro provincias altas del Cusco también. Pero no es momento de temor. Es el momento de mostrar lo mejor de nosotros. Apoyemos en la colecta solidaria Planta de Oxígeno Unidos por la Vida de la Prelatura de Sikuani. Tu aporte salvará muchas vidas. Este 19 y 20 de junio colabora depositando a las cuentas de la Prelatura de Sikuani, Caritas Sikuani y cuenta en dólares de la Prelatura de Sikuani. Por ti, por los tuyos, por las cuatro provincias altas, sumemos vidas, no más muertes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!